Bienvenidos, mi nombre es Julián Cadena, Product Manager de la Línea de Procesos, y el día de hoy vamos a hacer la instalación de nuestro mini controlador en una puerta de un gabinete eléctrico. Para eso, ¿qué necesitamos? Un taladro, una broca escalonada, una caladora, un metro, el soporte que incluye nuestro controlador y nuestros elementos de protección personal. A continuación procederemos a realizar la guía de corte para desablar nuestro controlador. A continuación, vamos a hacer nuestra guía de corte. Para realizar la guía de corte, necesitamos medir nuestro diámetro interno del controlador. En este caso nos mide 4.2 centímetros de ancho y 7.2 centímetros de largo. Es importante definir la ubicación de nuestro controlador. En el caso de nosotros, lo vamos a colocar en el centro de este tablero. Si ustedes requieren colocarlo en otra posición, es importante que tomen las medidas adecuadas. La puerta del gabinete que estamos manejando nos mide 18.5 centímetros y la mitad sería 9.25 centímetros. Entonces, marcamos la mitad y medimos el ancho. En este caso tenemos una medida de 14.5 centímetros, en donde la mitad nos daría 7.5 centímetros. Teniendo en cuenta los valores que nos dio en el controlador realizadas anteriormente. Una vez finalizadas nuestros puntos de guía, lo siguiente que vamos a realizar es unir estos puntos. Para esto voy a utilizar una regla para poder ser más preciso. Una vez terminada nuestra guía, procederemos a hacer el corte con nuestra caladora. Con el fin de que nuestra caladora pueda arrancar y pueda realizar el croquis de una manera correcta, es importante abrir unos huecos de 3 cuartos de pulgadas en los posteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalizada la guía de nuestro orificio, procederemos a colocar nuestro controlador. Recuerde que este controlador debe quedar de una forma bien ajustada para que la humedad no se ingrese dentro de nuestro equipo. Después procederemos a colocar los soportes que van en la parte de atrás de nuestro gabinete eléctrico. Nuestro controlador cuenta con los respectivos orificios donde vamos a colocar nuestros soportes. Una vez terminado de poner nuestros soportes, ya nuestro equipo queda totalmente suspendido en nuestro tablero eléctrico.